El maestro de danza Adam Parson visitará Merida en diciembre. Imagen de cortesía con la presencia de grandes maestros de la danza y el jazz. El viernes pasado se presentó en rueda de prensa el curso de danza y el jazz CDJ que se realizará del 14 al 16 de diciembre, y en el que se contará con la presencia del maestro maestro Adam Parson. Parson, quien viene por primera vez a Yucatán es un maestro mundialmente reconocido por su gran calidad de enseñanza dancística a nivel mundial. De acuerdo con Eduel Cetina, organizador del evento, en el marco del mismo evento habrá dos homenajes, uno a la maestra francesa Fabián Melachere, y otro al maestro yucateco David Lizarraga Sosaya de quien se leyó una síntesis curricular, y su paso por diversas compañías y grupos de danza en México, España y Guatemala. Esta es la undécima edición que se realiza este taller, y en esta ocasión se contará con la presencia de exponentes internacionales y nacionales que gozan de amplio prestigio en el ámbito dancístico de la danza y jazz. El maestro Adam Parson viene por primera vez a Yucatán, y alumnos de él trabajan en diferentes áreas de danza del mundo, y con grandes artistas de la talla de B y Yonsei, Rihanna, y maestros alrededor de todo el mundo. Es una oportunidad única de conocer a uno de los mejores expositores de la danza jazz a nivel mundial. Recordó que siempre se ha contado con grandes expositores de danza en este movimiento que inició con el maestro Ricardo Cosillo de la Ciudad de México, pero en esta ocasión vienen seis grandes expositores de diferentes estilos de danza. El hip hop, estará a cargo de los maestros Diego Vázquez, extraordinario exponente de estos estilos y el maestro Luciano Alonso, maestro de la ciudad de Monterrey. La comedia musical, será impartido por el maestro Mariano Villarello y tendremos a la Miss Dulce Cházaro, quien impartirá danza contemporánea. La maestra Karina Hernández impartirá el estilo de jazz fusión, que es una mezcla de estilos de danza jazz para bailarines multifacéticos. Además, se contará con la presencia de la maestra argentina, María Meneses quien se encargará de impartir jazz lírico, y quien regresa a Mérida cargada de energía para todos sus dancers, anunció también que para el sábado 15 de diciembre se tendrá una función de gala donde participarán diversas agrupaciones artísticas y escuelas de danza. Los horarios del curso serán, el viernes 14 de 6 a 10 de la noche, sábado 15 y domingo 16, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Oma Mendiburu en su intervención no dejó de alabar el trabajo del maestro Lizarraga Sosaya, ya que gracias a su fortaleza, y el de otros maestros viene a hacer crecer el mundo de la danza. No me canso de repetir que nuestro estado tiene un gran talento artístico, y este tipo de convenciones vienen a darle fortaleza a la danza, y quienes se aventuran a estudiar para vivir de ello, merecen un reconocimiento, destacó. Posterior a la rueda de prensa en la que intervinieron otros invitados especiales se dio paso al showcase con la presencia de jóvenes y niñas de diversas escuelas. ¡Suscríbete al canal!